La ministra de la presidencia, Marianela Prada, anunció que el próximo 8 de noviembre el presidente del estado, Luis Arce Catacora, va a realizar un informe del primer año de gestión de su gobierno donde también mencionó que la derecha, la derecha ha fracasado ante su intento de querer desestabilizar al gobierno del presidente Luis Arce Catacora. Hoy la población lo que busca es crecimiento económico. Vamos a escuchar el pasaje de la intervención de Marianela Prada. Enviar a través de ustedes un saludo a nuestro querido pueblo de Bolivia. Ministra, el 8 de noviembre se tiene ya previsto el informe del presidente. ¿Cuál es el criterio del gobierno en torno a lo que se ha hecho? Y obviamente en contraparte tenemos también movilizaciones y bloqueos por parte del sector que rechazan la 386. Justo coincide, ¿qué advierte el gobierno? ¿Qué lectura tiene respecto a este tema? El día 8 de noviembre, nuestro hermano presidente constitucional del estado plurinacional de Bolivia realizará un informe de la gestión que hemos venido realizando a un año de nuestro gobierno y donde informaremos justamente sobre todo los temas que hacen a la reconstrucción económica y productiva de nuestro país que sabemos que es una de las principales preocupaciones que tiene el pueblo boliviano en la lucha contra la pandemia, lo que hemos venido avanzando en la reconstrucción de nuestra patria en general, en volver a restituir nuestro estado plurinacional de Bolivia, volver a restituir el modelo económico, social, comunitario, productivo boliviano y por supuesto también en lo que hace al mandato que hemos recibido de justicia para el pueblo boliviano por las masacres, por las violaciones a los derechos humanos, las ejecuciones sumarias y lo que está establecido en varios informes, entre ellos el del GIEI, ¿no? Entonces eso se va a realizar el día 8 de noviembre y en el caso de lo que señalaba con relación a las movilizaciones o este llamado de paro por parte de algunos sectores hace un momento estábamos reflexionando sobre eso y en realidad la reflexión ahí va para estos grupos que están promoviendo medidas como esta. Yo compartía con algunas hermanas y hermanos lo que hemos vivido los días de paro del año 2019 y lo que significó esto para más allá de los indicadores económicos que por supuesto a fines de 2019 es donde empieza a generarse este terrible freno en nuestra economía el retroceso de gran parte de los indicadores que veníamos construyendo con tanto esfuerzo como pueblo boliviano porque se logran resultados positivos económicos y sociales gracias al trabajo del pueblo boliviano. Lo que se da en estos días de paro promovido por algunos sectores que en muchos casos tienen su vida resuelta económicamente en muchos casos tienen sus heladeras llenas y posiblemente pueden parar sin trabajar un mes, dos meses sin que eso impacte realmente en sus economías porque como lo digo tienen para vivir posiblemente ellos toda su generación y otras generaciones que vienen atrás de ellos pero ese no es el caso de la mayoría de la población boliviana esa no es la realidad económica de la mayoría de las familias bolivianas que viven en su gran mayoría de lo que ganan al día que en función al trabajo que tienen al día llevan el pan a las mesas de sus familias entonces en esas jornadas nosotros vivimos realmente y yo me tocó ver la realidad de cientos y miles de familias en Santa Cruz que empezaron incluso a trasladarse a barrios a tocar puertas de casas para que les puedan regalar un pan para poder llevar a sus familias así que lamentablemente algunos grupos que tienen otro tipo de intereses están buscando generar alianzas con sectores populares poniendo como excusas este tema normativo cuando en realidad lo hemos explicado muchas veces que nosotros como gobierno nunca hemos atentado contra los intereses de los sectores populares contra los intereses de las clases trabajadoras y populares contra los intereses del pueblo boliviano y no lo vamos a hacer entonces no podemos dejarnos engañar en ese sentido en este momento tenemos que actuar con absoluta responsabilidad y usted hermana, hermano, trabajador, trabajadora gremial que vive realmente de lo que gana el día que produce y lleva a su casa en función a lo que es su trabajo estos sectores que lamentablemente están detrás nunca se han preocupado ni se preocuparán por la realidad de las familias bolivianas que son las familias humildes que son las familias trabajadoras así que yo creo que va a haber mucha conciencia en torno a eso ya fracasó una de esas convocatorias que realizaron a estos paros porque creo que hay mucha conciencia respecto al pueblo de lo que necesitamos en este momento es seguir trabajando, es seguir creciendo es seguir reconstruyendo nuestra economía que es la principal preocupación de las familias bolivianas Ministra, Presidente Enviar a través de ustedes un saludo a nuestro querido pueblo de Bolivia Ministra, este 8 de noviembre se tiene ya previsto el informe del Presidente ¿Cuál es el criterio del gobierno en torno a lo que se ha hecho? Y obviamente en contraparte tenemos también movilizaciones y bloqueos por parte del sector que rechazan la 386 Justo coincide, ¿qué advierte el gobierno? ¿Qué lectura tiene respecto a este tema? El día 8 de noviembre nuestro hermano Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia realizará un informe de la gestión que hemos venido realizando a un año de nuestro gobierno y donde informaremos justamente sobre todo los temas que hacen a la reconstrucción económica y productiva de nuestro país que sabemos que es una de las principales preocupaciones que tiene el pueblo boliviano en la lucha contra la pandemia lo que hemos venido avanzando en la reconstrucción de nuestra patria en general en volver a restituir nuestro Estado Plurinacional de Bolivia volver a restituir el modelo económico, social, comunitario, productivo boliviano y por supuesto también en lo que hace al mandato que hemos recibido de justicia para el pueblo boliviano por las masacres por las violaciones a los derechos humanos las ejecuciones sumarias y lo que está establecido en varios informes entre ellos el del GIEI entonces eso se va a realizar el día 8 de noviembre y en el caso de lo que señalaba con relación a las movilizaciones o este llamado de paro por parte de algunos sectores hace un momento estábamos reflexionando sobre eso y en realidad la reflexión ahí va para estos grupos que están promoviendo medidas como esta yo compartía con...